Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, habló sobre el aumento de ocupación hotelera y derrama económica derivada de los eventos que se tienen programados en la ciudad durante el mes de septiembre. Comentó que septiembre es un mes muy importante para la ciudad, pues comenzó con el Congreso de Veterinarios, registrando según los organizadores un crecimiento de un 15% en relación al año pasado. Les saludo con mucho gusto, pues sí, para comentarles que este mes de septiembre es un mes muy importante para nuestra ciudad por los eventos que se llevan a cabo. Comenzamos con el Congreso de Veterinarios, registrando de acuerdo a las cifras de los organizadores un crecimiento en relación al año pasado del 15%. Esto, bueno, se ve reflejado en la ocupación hotelera y además en la derrama económica, ya que comenzamos a ver visitantes por toda la ciudad en centros de consumo y servicios. La ocupación hotelera del año está proyectada a crecer de un 49% a un 50%, esto estamos hablando de la acumulada. En los días del evento de veterinarios, más o menos tenemos lo que es miércoles, jueves y viernes un 100% en la ocupación. Ayer todavía estábamos buscando algunas habitaciones en ciudades cercanas y que, bueno, pues esto de alguna manera hace ver que es un evento que ha crecido y que es muy importante para la ciudad. Dijo además que todavía el pasado miércoles buscaban habitaciones en ciudades cercanas. Por otro lado, comentó que ya se tiene el programa para los festejos del grito y como cae en fin de semana, eso lo hace más atractivo. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.